Los Estados Unidos, cifras ofrecidas por la Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana a la página cafefuerte.com indican que los cubanos recibieron más de 36.500 visas para visitas familiares y viajes profesionales, culturales o educativos a este país durante este año. Las autoridades consulares también otorgaron más de 20.500 visas de inmigrantes a ciudadanos cubanos en el 2014 en virtud de los acuerdos migratorios, lo que permite a Washington cumplir la cifra anual pactada para ambas partes en 1994 y 1995.